¿Qué es la tiña? Sí, también se pueden afectar las manos. Y fíjese, es una cosa caprichosa en medicina, y usted lo sabe, hay situaciones que no se pueden explicar. Generalmente se afecta una sola mano, no se afectan las dos. Y es por contacto con los pies. Cuando se afectan las dos, puede ocurrir que tenga en las dos manos tiñas, aunque no es lo común. Y tendremos que pensar en otras posibilidades diagnósticas. Dermatitis por contacto alérgica, depende de la ocupación. Psoriasis, pitidiasis rugapilares, que es una enfermedad de dominio de la dermatología. Y otras enfermedades que se dan en las manos. Disidrosis, salen bombitas. Eso es. Vesículas entre cuero y carne, decía uno de nuestros maestros, el doctor Amado Saúl, ¿sí? Y que se tiene tiña en las manos. Lo más común, y hay que comentarlo con la teleaudiencia, es de que las manos se vean afectadas como una reacción de alergia o de hipersensibilidad a los hongos que se tienen en los pies. Y que se manifiestan como burbujitas en las manos, y que el paciente está tentado a pinchárselas, porque les molesta. O también la gente los confunde como que está elevado el ácido úrico. Aquí no se encuentra el hongo. Es una reacción alérgica del hongo que se tiene en los pies. ¿A distancia, entonces? Sí, es una reacción a distancia. Por eso es que estas lesiones se le llaman dermatofitides. El sufijo ide significa a distancia. Y tendremos que explorar los pies u otras zonas donde pensemos que hay tiña. Ahí tenemos unas imágenes, estamos viendo, doctor, en el monitor. Doctor, podemos ver, ¿nos puede usted describir esa imagen, doctor? Es una tiña de las uñas llamada onicomicosis, en donde vemos que hay onicodistrofia, alteración en la estructura de la placa unguial, con cambios de la coloración que va desde el amarillo hasta el blanco. Vean cómo en el borde o el extremo libre de la uña se encuentra carcomido. Está esa polilla, ese polvito que es altamente transmisor del hongo. Y pues es una tiña ya muy avanzada. Sin embargo, quiero decirles que aunque esté muy avanzada, con tratamiento efectivo se resuelve. Ah, qué interesante. Y tenemos otra imagen ahí, doctor. Esa es de los dedos, ¿verdad? Es una tiña interdigital o tiña de los pies, en donde observamos nada más fisuritas. Vemos algo de rojez del pliegue, eritema, donde decimos nosotros los dermatólogos. Y si nos damos cuenta, hay escama también. Esa es la variedad más frecuente, la tiña de los pies, que es la variedad interdigital. Esta es una tiña un poco más severa, pero que inició como interdigital y que ya está comprometiendo el dorso de los dedos. Ah, ok, ok. Esta es la que podemos pensar que se transmite en las albercas y en los pisos. Así es. Es lo que se conoce comúnmente como pie de atleta, ¿verdad? Y esta otra, mire qué es severidad, ¿verdad? Sí, aquí hay escamas redondeadas, lo que indica que hubo vesículas o burbujitas y que eran las que provocaban intensa comezón. Algo importante es que el arco plantar, si nos damos cuenta, ese arco que no tiene un punto de apoyo en el piso con el zapato, se encuentra comprometido. Y es una de las características clínicas para diagnosticar tiña de los pies. Además, esta es una fotografía que pensar en tiña sería por contacto con mascotas, porque son varias las lesiones. Yo pensaría en otra posibilidad diagnóstica como una pitidiasis versicólica. Claro. Hablamos también por eso que los perros nos pueden dar ese tipo de cosas, el contacto con los animales caseros. Así es, ese niño con una tiña de la piel cabelluda, con las placas en donde se visualiza el escama y el eritema. Si lo observamos detenidamente, si hay unas áreas donde los pelos están cortos, es lo que conocemos como alopecia. Claro. ¿Y esto deja cicatriz, doctor? Una variedad de la tiña de la cabeza que sí deja cicatriz es la inflamatoria. Inicia como seca, esa es una tiña inflamatoria, efectivamente. Hay una área sin pelo, pero si nos damos cuenta empieza a haber una tumefacción en la superficie. Se empieza a ver como un panal de abejas, eso quiere decir kerion, como un panal de abejas. Y la infección es por hongos, no es infección bacteriana. Y a veces estamos dando tratamiento con antibióticos y a lo que corresponde es a una etiología por hongos. Ahí ya nos dejaría una cicatriz permanente, así ya grande, ¿verdad? Una cicatriz permanente, si no se da un tratamiento oportuno y adecuado. Bueno, pues continuando con esto acerca de los tratamientos, vemos que realmente no es nada más de que se pone una cremita y ya. Yo me imagino que este tipo de patologías sí requieren un tratamiento tanto sistémico, tomado sería, como de aplicativo, ¿verdad, doctor? Son igual de efectivos, ¿sí? O damos tratamiento tópico o damos tratamiento sistémico. En pocas veces utilizamos simultáneamente los dos. Pero lo que usted dice es importante. Yo creo que esta patología no es simple, no es inocua y tiene que ser tratada por un profesionista en el área de la salud. Claro, de hecho, tendría que ir, bueno, el teleobietario tiene que saberlo, que hay que acudir siempre, no automedicarse, porque esto, ya lo hemos visto en otros programas, no es bueno para la salud. ¿Y dónde lo podemos localizar, doctor, para que nos dé usted un tratamiento o una consulta acerca de estas cosas cuando tengamos un pacientito enfermo o un familiar enfermo? Ah, claro, con mucho gusto. Yo trabajo institucionalmente en la Secretaría de Salud, en el Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso. Y mi consultorio privado lo tengo en la Clínica Médica 2002. Bueno, ya le eché la propaganda. En la Clínica Médica 2002 estoy en el horario vespertino, de 5 a 8. Y de hecho, acudir con los especialistas porque sabemos que estas enfermedades se pueden complicar. Y continuando con el tratamiento, doctor, ¿cómo está esto? Yo he escuchado que de pronto hasta a nivel comercial en la televisión vemos locutores de televisión importantes, ¿verdad?, que nos dan consultas y nos dicen, este tratamiento de 3 días es mejor que el de 7 días o el de 1 día es mejor que el de 10 días. ¿Cómo funciona esto? ¿Es cierto o es mentira? ¿Cómo funciona? Los medicamentos se conocen como fungicidas, ¿no? Matan al hongo. Y aquí lo importante es dar un tratamiento completo. Y a veces con esos anuncios damos tratamientos subóptimos. No damos el tiempo que se requiere, ¿sí? Nada más para poner un ejemplo. Una tiña de los pies se puede resolver en un mes. Pero uno tiene que ver al paciente. A veces el tratamiento requiere 6 semanas. Y a veces el tratamiento requiere 2 meses. Entonces, ¿no es de un día? No es de un día, ¿sí? Hay medicamentos que se dan cada semana. Pero también tiene uno que supervisar, tiene uno que ver qué tan avanzada está esa tiña. Y citar al paciente para ver si se resolvió totalmente. Porque si no, algo importante. Ese paciente que no resolvió su tiña, que la enmascaró, sigue siendo portador con sus familiares. Pero también aquí podríamos hacer un paréntesis, doctor, y pensar que si es una tiña que no cede, pudiéramos tener alguna enfermedad que esté dándonos como secundariamente la tiña, ¿verdad? Podríamos pensar en alguna cosa que nos comprometa las defensas. ¿Es correcto? Así es. Entonces, decíamos hace rato que la tiña de las uñas se presenta en gente de la tercera edad, pero puede presentarlo los niños. Y si tiene cambios de coloración en las uñas, estamos obligados a pensar una enfermedad de inmunocompromiso. Y existen muchas en medicina. Usted las conoce. Problemas de la tiroides, problemas de los linfocitos, de los macrófagos, las inmunoglobulinas que no se encuentran presentes, agamaglobulinemia. Tiene que hacer un ejercicio para ver qué posibilidades puede tener ese niño que hizo que tuviera hongos en las uñas. Pero también una tiña recurrente puede ser manifestación de una enfermedad debilitante. Ese paciente puede tener diabetes, si no nos estamos dando cuenta, o puede tener un problema tiroideo, o puede tener un problema un poco más serio como una hemorreticulopatía. Y cuando digo hemorreticulopatía, me refiero a un cáncer sin querer alarmar al auditorio, un cáncer de sangre o un cáncer visceral. Bueno, pues yo, con esta información nos quedamos en este corte, vamos a continuar en el siguiente módulo. Y tenemos aquí, muy importante, el hecho de que volvemos a lo mismo en esta situación. No se automediquen. Y si en un momento dado la tiña no cede, pensar que puede tener un problema más severo, que requiera fuerza de que asistan al médico especialista. Bueno, con esto continuamos en el siguiente bloque. No le cambien. Así es, doctora. Entonces es esto.